Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que te eras pa' jugar Que no te podí enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar la santa El perreo te encanta Mami, somos polos positivo y negativo A la flecha de Cupido siempre me lo esquivo Tenemos secretos, guarda buena en archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, está calentándote Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quita Y vuelve y me excita Pero yo no soy el hombre que necesitas Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El romance no es mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El romance no es mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Super Sabes no como soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Soy el hombre que me soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar la santa El perreo te encanta Yeah, boy, come on Estás bien, mami Dime algo Vámonos, yo aprendo El camino no es tan largo No le diga a nadie Donde yo vivo Tal vez me quieran tirar un tramo Los enemigos dicen que soy el mejor Yo les digo abusadora Vamos pa' la luna Por un par de horas, mujer Se pone pornográfica Se los voy a poner Bebé, tú te vas a mojar Con lo que te voy a hacer Se puso en cuatro y medio Ponmelo Yo la castigue Yo creo que es en chulo Amable de amor Esa no fue mi intención Cristina se encendió Eso fue culpa del blog Se puso en cuatro y medio Ponmelo Yo la castigue Yo creo que es en chulo Amable de amor Esa no fue mi intención Cristina se encendió Eso fue culpa del blog No quiero enamorarte Ni amarte ¿A poco va a ser el amor? Esa no fue como mama en mi cama Sexo mucho calor No quiero enamorarte Ni amarte ¿A poco va a ser el amor? Amosador en la cama Y otro testigo es Dios No me digas que me quieras No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos envueltos En la bellaquera Ey, ey Esta noche entera Eso de enamorarse No es pa' cualquiera Deja el corazón dentro En la nevera Yo tengo frío Frío Sorry pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo Yo en lo mío Bueno en nadie fue un placer Ey Pero no me va a convencer Te puse en cuatro y me dio pomelo Yo la castigue Yo creo que sea chulo No me hablé de amor Esa no fue mi intención Cristina se encendió Eso fue culpa del block Te puse en cuatro Y me dio pomelo Yo la castigue Yo creo que sea chulo No me hablé de amor Esa no fue mi intención Cristina se encendió Eso fue culpa del block No quiero enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor Amorador en la cama Otro testigo es yo Tu novio es el de la movie Si la te va, man Oído a China o como Pacquiao Dime Pacman Yo no te puedo amar Apenas sé querer Mucho humor en la luna Mientras te hago mi mujer Me borro con la cuenta Y con la marijuana Pero esto es de gratis Pa' ti, pa' to'a tu fan La nena está a fuego Y dice que quiere beber Tengo una idea No quiero enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor Tampoco va a ser el amor Tampoco va a ser el amor Sexo, mucho calor No quiero enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor Amorador en la cama Otro testigo es yo